Valentina Centeno, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Gracias, señor Presidente. Mociono la reconsideración de todas las votaciones en una sola votación. Gracias. Proceda, señor Secretario. Con su autorización, señor Presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración de todo lo aprobado, es decir, las seis mociones en bloque presentadas por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y si tiene alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Esto es parte del trámite legislativo, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y en este caso es el primer paso también para descartar las mociones anteriores que seguían después de la que presentó la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Porque si el Pleno se pronuncia por no reabrir el estudio, el debate y la votación, en este caso, de los temas que ya fueron votados, entonces no cabría tomar en cuenta las otras mociones. Y con ello, si el Pleno de la Asamblea Nacional niega la reconsideración de la votación de todo lo votado, quedarán en firme todo lo que ha sido pronunciado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, no se aprobó por el Pleno del Parlamento el incremento del impuesto al valor agregado, como ha sido planteado por parte de la Comisión de Desarrollo Económico en su informe, un punto porcentual del 12 al 13% de forma permanente y al 15% hasta el 2026. Esto no obtuvo el respaldo del Pleno. Fueron 83 votos negativos, 43 votos afirmativos, 9 abstenciones. Y con ello quedó negado esta moción. Sin embargo, quedará en firme la moción correspondiente a la disposición final y referentes a las utilidades de los bancos y cooperativas. 4.45. Hemos movido por efectos del tiempo la sesión del CAL a las 4.45, por favor. Ahí escuchábamos entonces las indicaciones. Esto debido a la sesión que se desarrolla en este momento. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá una vez que concluye que será a partir de las 4.45, ha dicho. Entonces, decíamos que también queda en firme lo que está relacionado con las utilidades de los bancos y las cooperativas, la salida de divisas, el impuesto a la salida de divisas, la seguridad, es decir, la contribución temporal por seguridad, además de la contribución para los materiales o los porcentajes establecidos para el tema de materiales y construcción, además del plazo para que el Ejecutivo emita el reglamento y que también la Secretaría de la Asamblea Nacional realice las correcciones de forma al documento que se apruebe por parte del Parlamento ecuatoriano. Una vez que ya se registraron los parlamentarios y parlamentarias, procede la votación. Hasta este momento, el único voto o la única forma de votación es el voto en contra del que se registra hasta este instante. Sí, efectivamente, avanza muy rápidamente el número de votos en este caso con, como se ha dicho, el color que identifica el voto negativo, que es el rojo. Hasta el momento no existe otra posición marcada, es decir, no hay votos afirmativos, tampoco hay abstenciones ni votos en blanco. Son, ya no existe, podemos adelantarnos y decir que no se va a reconsiderar la votación, ya que todos los votos hasta este momento son votos en contra. Queda en firme el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional respecto al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno de crisis social y económica calificado como urgente en materia económica. Con este pronunciamiento se remitirá nuevamente al presidente como colegislador para sus observaciones. Se registra ya una abstención, faltan aún varios curules que deban registrar su voto, alrededor de nueve, todavía no se han pronunciado, pero hasta el momento predomina el color del voto negativo, el rojo y una abstención. El presidente de la República como colegislador puede hacer las observaciones que considere necesarias y eso remitir nuevamente a la Asamblea Nacional para su pronunciamiento. Hay que recordar que se necesitará ya entonces, si es que hay observaciones, si es que existe un veto parcial por parte del Ejecutivo, se necesitará el análisis del Pleno de la Comisión y nuevamente el Pleno de la Asamblea Nacional para que se pronuncie respecto a las observaciones que podrían llegar por parte del presidente de la República respecto a este económico urgente. También los plazos están establecidos en la normativa para el pronunciamiento del Ejecutivo y después en caso de veras observaciones para que también el Pleno se pronuncie. Presidente, que contamos con cero votos afirmativos, 132 votos negativos, cero blancos, cuatro abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga.